Bienvenidos a Bessy Logistics S.A. Bienvenidos, mi nombre es Marvin García, yo soy el gerente general de Bessy Logistics S.A. Déjenme comentarles un poco sobre nuestra compañía, Bessy Logistics es una empresa que se fundó en febrero del año 2021, nos encargamos de exportar productos hacia Estados Unidos y hacia Europa, en congruencia con nuestros valores que son respeto, integridad, responsabilidad y identidad. Hacemos las cosas bien a la primera, enfocados en la seguridad de nuestros colaboradores y la calidad de nuestros servicios. A continuación, los miembros del equipo de alto desempeño de Bessy Logistics harán su atención. Hola, mi nombre es Marcela Cuá, gerente de recursos humanos de Bessy Logistics. Desde ya, te damos la más cálida bienvenida a este tu equipo. Esperamos puedas tener un crecimiento en este gran reto, en acompañamiento de nosotros, quienes estamos a tu disposición para los crecimientos profesionales y humanos. Bienvenidos a Bessy Logistics. Mi nombre es Cristian Ruiz, soy gerente de operaciones. Este departamento tiene un valor esencial que es la excelencia y también es un departamento que está comprometido con el crecimiento del personal que viene a trabajar a esta empresa. Y para la muestra de eso, soy el mayor de los ejemplos de este plan de promoción, de este plan de crecimiento, que yo inicié en la línea, que me inicié en la planta como un supervisor. Y ahora llegué a este nivel, gracias al esfuerzo, con calidad, que es lo que tiene entre líneas, ser excelente. Bienvenidos. Mi nombre es Karia Tableto, gerente del área de logística. Qué alegre que forma parte del equipo de Bessy Logistics. Nuestra misión dentro del área de logística es garantizar que todas las operaciones relacionadas con la distribución, transporte y entrega del producto sean efectivos. Mi nombre es Karia, tengo año y medio de laborar en Bessy, comencé como operaria. En Bessy Logistics, actualmente estoy en recepción, en el área donde predomina más el sexo masculino. Gracias a Bessy que me dio la oportunidad de poder estar en el área como recibidor. Y te invito a que tú también te unas y seas parte de la familia Bessy Logistics. Soy Nando Sejera, soy su profesor de la área de logística. Y me hago año laborar en Bessy Logistics. Te invito a que seas parte de este equipo. Bessy Logistics te da la bienvenida. Hacemos las cosas diferentes y extraordinarias. Empecemos hoy. Bessy Logistics te da la bienvenida. Bessy Logistics. Bessy Logistics. Bessy Logistics.